Hola a todos, aquí estamos en Ballybrow, hola a todos, aquí estoy en Sonoma, en Ballybrow, me voy a hacer las cejas como ven aquí, me lo están durmiendo, si están por aquí visiten y sigan en las redes sociales que lo voy a poner en el link de ellos allá abajo, usualmente yo me pinto las cejas pero esta vez me gané una rifa en donde ellos me regalan las cejas las pestañas y los labios que no tengo, esta muy bonita el lugar, yo en el futuro. la única razón por que me lo estoy haciendo es por ella, mi madre. porque tiene desde que nací diciendo que tengo cejas. Y según dice que Dios me manda de perfecta como soy, y luego dices que Dios me manda así como soy porque es lo que él cree que me queda mejor y aquí me anda diciendo que me falta, me urge. no, no бу en culo. o no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!